En este video te voy a enseñar a cómo ganar 3.000 dólares gratis todos los meses de tu vida. Check it out. Hola, te saluda Franco Dorival con Imperios Digitales. Y si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas. En el botón de abajo, que activen las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos diariamente. Sí, videos que te enseñan a cómo ganar mucho dinero por internet. Y si tú eres de aquellas personas que quieren ganar unos cuantos dólares por internet, este video es para ti. Pero como siempre digo, si tú estás cansado de perder días, semanas, meses o hasta años de tu tiempo intentando adivinar qué botón apretar sin resultado alguno. Apretas un botón, te equivocas. Apretas otro botón, te sigues equivocando. Apretas otro botón, te sigues equivocando. Y no tienes resultados porque sigues adivinando sin ningún rumbo. Estamos en mi computadora y dentro de Google he tipeado Washington DC, que es exactamente donde me encuentro ahora. Como puedes ver, son las 9 y 37 de la noche. Si traduzco esto a español, son las 21 horas con 37 minutos, día sábado, 15 de abril. Puedes ver el año. Si vamos a una de mis billeteras virtuales, puedes ver que aquí abajo también dice 21 horas con 37 minutos, igual que Mr. Google. Primo Franco siendo totalmente transparente contigo. El día de hoy, con una sola de mis fuentes de ingresos por internet, he facturado 500 dólares americanos. Un día bastante lento. El día de ayer facturé 2,197 dólares americanos. Como puedes ver, en el transcurso de menos de 48 horas, he facturado 2,697 dólares con tan solo una de mis fuentes de ingresos por internet. Si le doy clic aquí a mi nombre, Franco Dorival, las opciones cambian de color. Y del mismo modo, si le doy clic aquí al botón de refrescar pantalla, puedes ver que la pantalla salta. ¿Por qué? Porque estoy dentro de mi cuenta. Yes. Estas son las cantidades que Primo Franco gana, factura con su imperio digital todos los días de su vida. Ahora sí tengo tu atención. Ahora sí puedo enseñarte a cómo ganar mucho dinero por internet. Are you ready? Yes. Then let's go. Tengo buenas noticias para ti. Tengo un nuevo programa avanzado de coaching. No, esto no es gratis. Esto es solamente para personas serias que están cansadas de seguir perdiendo su tiempo y quieren trabajar de la mano del número uno del mundo. Primo Franco Dorival de Imperios Digitales. Si estoy hablando de ti, si estoy hablando directamente con esa persona, voy a dejar mi información de contacto en la descripción de este video. No, no te voy a mandar a que veas un webinar, a que veas un video y después te hago una oferta y con escasez y te digo tienes tres días y dos días como todo el mundo lo hace. No, 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 no. Aquí no hay cursos de por medio, nada de por medio. Yo quiero conocerte, quiero hablar contigo. Es la razón por la cual te digo que si quieres conversar directamente con Franco Dorival, no con un bot, no con un asistente, yo, Franco Dorival, voy a dejar mi información de contacto en la descripción de este video. Tanto mi cuenta personal de Instagram, Franco Dorival, la única, o mi perfil personal en Facebook, Franco Dorival. Escríbeme solamente a una de esas redes sociales para yo responderte personalmente y conversar contigo. Tómate un café con Primo Franco. Déjame conocerte, déjame profundizar un poco, entender en qué punto de tu emprendimiento digital te encuentras actualmente. Y si pienso que puedo ayudarte, te lo voy a hacer saber. Si pienso que no puedo ayudarte, también te lo haré saber. Ya sabes lo que tienes que hacer. Si una persona, alguien, se hace pasar por mí en los comentarios y te dice escríbeme a WhatsApp, escríbeme a Telegram, no soy yo. La única información de contacto de Primo Franco es Instagram, Franco Dorival, sin puntos, sin guiones, sin nada. La vas a ver en la descripción y mi perfil personal de Facebook, Franco Dorival. También el link lo vas a ver en la descripción. Dale click a uno de ellos y escríbeme para yo personalmente responderte. Nos vemos adentro. Perfecto, vamos con la primera página. Let's go. Antes de comenzar, quiero que me hagas saber ahora mismo en los comentarios qué es lo que tú harías si ya ganases 3 mil dólares todos los meses de tu vida. Esos son solamente 100 dólares diarios. ¿Qué es lo que tú harías si ganases 100 dólares diarios o 3 mil dólares mensuales con un negocio por Internet? Házmelo saber ahora mismo. Let's go. En este video te voy a enseñar cómo puedes ganar más de 3 mil dólares todos los meses de tu vida con el marketing de afiliados. Oh yes, voy a mostrarte un nuevo software de inteligencia artificial que hará todo el trabajo por ti. Así que quédate hasta el final de este video y no te pierdas ningún paso. Here we go, perfecto. Lo primero que tienes que hacer, y vamos a hacer la matemática de antemano, porque puedes decir, Franco, 3 mil dólares mensuales. 3 mil dólares mensuales son solamente 100 dólares diarios. Y como puedes ver, Primo Franco te muestra sus resultados todos los videos que publica dentro de su canal. Y puedes ver que 100 dólares literalmente los genero caga... Disculpen. Los genero... Los genero durmiendo. En forma instantánea. ¿Ok? Entonces, es muy, muy posible que si sabes lo que estás haciendo, puedes literalmente facturar esos 3 mil dólares. Lo primero que tienes que hacer es buscar un producto, el cual vas a promocionar con el que ganarás dinero. Y para eso, vas a ir a cualquier página de marketing de afiliados, ya sea Hotmart, Digistore24, Warrior Plus, Clickbank, etc. Pero para el propósito de este video, vamos a utilizar esta última, Clickbank.com, que es una plataforma de marketing de afiliados, donde puedes encontrar cualquier cantidad de productos que puedes promover como afiliado y ganar una comisión cada vez que hagas una venta. Así de simple y sencillo. Lo que tienes que hacer es registrarte haciendo clic en el botón que está en la parte superior derecha, o de lo contrario, iniciar sesión, si ya tienes una cuenta con Clickbank. Una vez que estés adentro, vas a venir al Marketplace, y aquí es donde vas a encontrar las mejores ofertas del mercado. Aquí del lado izquierdo, puedes encontrar todas las diferentes categorías o los diferentes nichos, industrias, como se conoce en el mundo del marketing digital. Si haces click, puedes elegir entre salud y fitness, negocios, inversiones, comercio electrónico, idiomas, hogar, en fin, hay un montón de categorías. Vamos a ir como, por ejemplo, con el nicho de la salud y estado físico. Haces click, y ahora aquí puedes ver todos estos infoproductos. Obviamente, todos estos de aquí están disponibles para ti, pero lo que vas a hacer es aquí, donde dice ordenar resultados por, vas a seleccionar gravedad alta baja, y así te mostrará aquellos productos que, obviamente, están convirtiendo bastante, o sea, que se están vendiendo como pan caliente. Lo que vas a hacer es echar un vistazo y desplazarte un poco hacia abajo y elegir cualquiera de estos productos que están aquí. Tienes que fijarte en la conversión promedio, que es eso, o sea, sería cuánto dinero ganarás cada vez que una persona compre el producto. Por ejemplo, con este de aquí que se llama Icaria Juice, que el promedio de conversión es de 136 dólares, eso es lo que ganarías cada vez que una persona compre este producto, y la gravedad es súper, súper alta. Si te fijas, tienes 597 de gravedad, eso es bastante. Y si ves el producto que está justo arriba, puedes ver que tiene la gravedad de 1343, una gravedad aún más alta, y a medida que te desplazas hacia abajo, podrás encontrar muchos más. Pero digamos que quieres buscar un producto en particular, para eso vas a venir a la barra de búsqueda, que está aquí en la parte superior derecha, y vas a tipear en inglés, no te preocupes que no tienes que ser un experto o experta en inglés, para eso tienes a Primo Franco que te va a guiar paso a paso. Pero vas a tipear Smoothie Diet, lo que en español significa dieta de batidos. Y puedes ver este producto de aquí que se llama The Smoothie Diet, 21 Day Rapid Weight Loss Program, el cual tiene una gravedad de 207, alta, y un promedio de conversión de 29 dólares. Además de eso, puedes ver que aquí abajo dice Recurrent, lo que significa que ganarías nocito de este video. Nos vamos a enfocar en este producto en particular, para obtener tu link afiliado, todo lo que tienes que hacer es darle clic a este botón azul, que está acá, que dice Promover. Agregas tu apodo de Clickbank y luego haces clic en Crear Hop Link, y ya lo tienes. Justo aquí abajo está tu link afiliado. Lo que vas a hacer es copiarlo, es así, de simple como puedes encontrar productos afiliados. Lo que tienes que hacer es encontrar diferentes productos de este nicho en particular, o de cualquier otro que elijas. Ya que mientras más productos promociones, obviamente más dinero vas a ganar. Puede que te estés preguntando, pero Franco, ¿por qué en inglés? La respuesta es muy sencilla. Es porque en el mercado anglo tienes muchas más posibilidades de ganar dinero más rápido. Eso no significa que no puedas hacerlo en español, que no puedas hacerlo en alemán, en italiano, en francés, por supuesto. Pero quiero que saques provecho al hecho, ¿ok? Provecho al hecho de que tienes a Primo Franco aquí, y te está dando esos atajos para que puedas rápidamente ganar dinero. Y si Franco te dice que lo apliques en inglés, es porque, uno, no necesitas hablar inglés. Dos, no tienes que saber cómo hablar inglés. Y en el hipotético caso que necesites poner algo, utiliza a Franco Dorival como tu profesor de inglés. No, mentira. Puedes utilizar el traductor de Google, así de simple y sencillo. ¿Ok? Te repito, puedes hacerlo con productos que estén en español, pero si lo haces en inglés, tendrás más probabilidades de ganar mucho más dinero. Inclusive puedes mezclarlo con diferentes idiomas, no solamente inglés, no solamente español. Puedes hacerlo con italiano, alemán, francés, etc. A propósito, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste click a ese botón de suscribirse y activaste las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que Primo Franco publica todos los días para que tú puedas ganar dinero por internet? Si aún no lo has hecho, como siempre digo, voy a darte solamente 5 segundos, porque eso es lo que te toma. 1, 2, 3, 4, 5. Y activar las notificaciones te toma, yo diría, medio segundo, ¿sí? Es darle click a esa campanita. Hazlo ahora mismo. Ok, let's go. Entonces, una vez que ya tienes el producto, viene la parte más importante. Lo que vas a hacer es crear una página web. Y puede que digas, no, 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 Franco, eso cuesta mucho dinero, mucho tiempo. No te preocupes porque no vas a gastar ni un solo centavo. Vas a venir a esta página que se llama webflow.com. Esta es una grandiosa herramienta para crear páginas web que tienen un plan totalmente gratuito, ¿ok? El cual puedes utilizar para crear tu sitio web en cuestión de minutos. Si tú eres como Primo Franco, que no tiene experiencia en la tecnología, literalmente no la tengo. Estoy totalmente honesto. Facturo cientos de miles de dólares por internet y no tengo conocimiento de tecnología. Por ende, utilizo estas herramientas que te estoy mencionando dentro de este video. Como te repito, no te preocupes. No, no necesitas tener experiencia o súper habilidades para utilizar esta herramienta. Es muy, muy sencillo y voy a explicarte qué es lo que tienes que hacer. Vas a darle clic en el botón azul que está en la parte superior derecha que dice Empezar es gratis. Y ahora puedes acceder con tu cuenta de Google. Es la manera más rápida. Entonces, una vez que estás adentro, lo que vas a hacer es darle clic a este botón azul que dice Nuevo sitio. Y vas a caer en esta página donde podrás ver estos diferentes temas gratuitos que puedes seleccionar para tu página web. Pero si te desplazas hacia abajo, también encontrarás temas que son pagos que van desde 79 dólares a 129 dólares aproximadamente. Pero esto ya depende de ti si es que quieres hacer una inversión que obviamente te generará más dinero porque es tu página web, obvio. Pero si no, puedes hacerlo perfectamente con uno de estos temas gratuitos. ¿Capish? Ok, si te desplazas hasta el final, puedes ver todas estas etiquetas que son muy populares en esta página y que te ayudarán dependiendo del tipo de página que desees crear. Ya sea una página de blogs, de bienes raíces, fotografías, restaurantes, lo que sea. Tienes todas estas diferentes opciones. Entonces, lo que te recomiendo es que subas hasta donde dice plantillas gratis y haces clic donde dice ver todo. Así puedes ver todas las plantillas gratuitas que están disponibles. Voy a utilizar esta de aquí que se llama Denali. Haces clic y luego haces clic donde dice usar gratis. Y ahora tienes que ponerle un nombre a tu página web. Tiene que ser un nombre que se ajuste al contenido de la página web. Podría ser algo como, no sé, ayúdame a pensar. Puedes poner los mejores consejos de salud. Ya eso queda tu creatividad. Haces clic en crear sitio y ahora se creará una URL personalizada y vas a caer aquí, donde puedes personalizar a tu gusto esta página web. Lo primero que tienes que hacer es editar la parte izquierda. Por ejemplo, quitar esta imagen que aparece aquí. Cambiar la descripción, ya que es donde vas a poner de sobre qué es la página web o el sitio web que estás creando. Así que esto te lo dejo a ti y a tu creatividad. Recuerda que no necesitas saber hablar o escribir. Para eso tienes el traductor de Google con el que perfectamente puedes traducir sin ningún problema. Así que solo seleccionas y lo eliminas, pero para hacerte una demostración vas a venir al traductor de Google y vas a traducir de español a inglés lo siguiente. Hola a todos. En esta página vas a encontrar diferentes consejos sobre la salud, cómo perder peso rápidamente sin vidas estrictas. Este o esta página web o este sitio web es perfecta para ti si estás buscando cómo perder esos kilos de más. Eso es todo. Copias eso, ok, en inglés y lo pegas aquí en la descripción. Me refiero a que esto que te acabo de decir, primero lo traduces en el traductor de Google a inglés, después lo copias en inglés y lo pegas aquí en la descripción tal como te estoy diciendo. Y para cambiar la imagen puedes venir aquí a esta página que se llama pexels.com donde puedes encontrar un sinfín de imágenes gratuitas libres de derechos de autor. Simplemente tipeas en la barra de búsqueda pérdida de peso, presionas Enter y ahora puedes utilizar cualquiera de estas imágenes que aparecen aquí. Yo descargué esta que está aquí abajo, que es como un plato azul que dice Weight Loss, que significa pérdida de peso en inglés. La descargas a tu computadora y la subes aquí, justo arriba de la descripción. También tienes que cambiar aquí en la parte de arriba donde dice Denali, eso tienes que eliminarlo. Haces doble clic, lo eliminas y pones el nombre de tu página web que en este caso es Los Mejores Consejos de Salud. Pero recuerda que debes traducirlo a inglés, entonces sería The Best Health Tips, eso sería en inglés. Como te lo he traducido o lo he convertido en inglés, muy fácil, Los Mejores Consejos de Salud, lo copié, lo pegué en el traductor de Google de español a inglés y me dio la traducción tal como es y simplemente copio y pego y lo pongo en mi página. Entonces ya tienes la descripción completa. Lo que tienes que hacer ahora es reemplazar todas estas imágenes que aparecen aquí y vas a poner unas, digamos, breves reseñas de los productos que vas a promocionar. Por ejemplo, con la primera parte que dice Ko-fi, vas a cambiar eso, vas a venir aquí en la parte izquierda donde hay como tres círculos juntos que dice CMS, haces clic y luego haces clic donde dice Blog Post. Y ahora puedes ver que aquí aparecerán todos los artículos de la página web de manera que ya puedes personalizar cada uno. Están ordenados al revés por lo que el primer artículo está de último, entonces vas a hacer clic en el último y aquí es donde vas a cambiar el título. Donde dice nombre y luego aquí abajo donde dice Campos Personalizados es donde vas a agregar el artículo completo. Si tú estás cansado de perder días, semanas, meses o hasta años de tu tiempo intentando adivinar qué botón apretar sin resultado alguno, apretas un botón te equivocas, apretas otro botón te sigues equivocando, apretas otro botón te sigues equivocando y no tienes resultados porque sigues adivinando sin ningún rumbo. Tengo buenas noticias para ti, tengo un nuevo programa avanzado de coaching. No, esto no es gratis, esto es solamente para personas serias que están cansadas de seguir perdiendo su tiempo y quieren trabajar de la mano del número uno del mundo. Primo Franco Dorival de Emperios Digitales. Si estoy hablando de ti, si estoy hablando directamente con esa persona, voy a dejar mi información de contacto en la descripción de este video. No, no te voy a mandar a que veas un webinar, a que veas un video y después te hago una oferta y con escasez y te digo tienes tres días y dos días como todo el mundo lo hace. No, 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 no. Aquí no hay cursos de por medio, nada de por medio. Yo quiero conocerte, quiero hablar contigo. Es la razón por la cual te digo que si quieres conversar directamente con Franco Dorival, no con un bot, no con un asistente, yo, Franco Dorival, voy a dejar mi información de contacto en la descripción de este video. Tanto mi cuenta personal de Instagram, Franco Dorival, la única, o mi perfil personal en Facebook, Franco Dorival. Escríbeme solamente a una de esas redes sociales para yo responderte personalmente y conversar contigo. Tómate un café con Primo Franco. Déjame conocerte, déjame profundizar un poco, entender en qué punto de tu emprendimiento digital te encuentras actualmente. Y si pienso que puedo ayudarte, te lo voy a hacer saber. Si pienso que no puedo ayudarte, también te lo haré saber. Ya sabes lo que tienes que hacer. Si una persona, alguien, se hace pasar por mí en los comentarios y te dice, escríbeme a WhatsApp, escríbeme a Telegram, no soy yo. La única información de contacto de Primo Franco es Instagram, Franco Dorival, sin puntos, sin guiones, sin nada. La vas a ver en la descripción y mi perfil personal de Facebook, Franco Dorival. También el link lo vas a ver en la descripción. Dale click a uno de ellos y escríbeme para yo personalmente responderte. Nos vemos adentro. Perfecto, vamos con la primera página. Let's go. Entonces, lo primero es cambiar el título. Para eso vas a venir de nuevo a Clickbank y vas a copiar el nombre del primer producto que conseguiste, que en este caso es The Smoothie Diet 21 Day Rapid Weight Loss Program. Copias y lo pegas aquí en el título de la página. Y entre paréntesis vas a poner Full Review, que significa en español como revisión o reseña completa. Ahora vas a venir aquí, donde dice Campos personalizados, que es donde vas a agregar esa reseña. Y te preguntarás, pero Franco, ¿de dónde se supone que voy a sacar una reseña de este producto? Es muy sencillo. Copias nuevamente el título del producto y ahora vas a venir a este bot de inteligencia artificial que se llama writesonic.com. Vas a pedirle que escriba un artículo completo sobre este producto de pérdida de peso. Entonces, una vez que estás aquí, vas a tipear en inglés, pero para eso recuerda que vas a venir al traductor de Google y vas a poner así. Escribe un artículo de mil palabras con subtítulos sobre los beneficios de la dieta, del batido, programa de pérdida de peso, rápida de 21 días y de cómo influye en la pérdida de peso. Lo traduces al inglés, obviamente, y eso lo copias. Vienes aquí a writesonic y lo pegas en la barra de búsqueda que está aquí abajo y presionas Enter. Como puedes ver, en cuestión de segundos, writesonic comenzará a escribir todo un artículo completo sobre este producto que vas a promocionar. Es realmente alucinante. Entonces, lo que vas a hacer es copiar todo ese texto y lo vas a pegar aquí en el cuerpo del artículo de tu página web. Por supuesto, antes tienes que eliminar todo este texto que ya está aquí y luego simplemente presionas Control-V, Control-V y listo. Lo que tienes que hacer ahora es poner estos o todos los subtítulos en letras mucho más grandes y en negritas, de manera que resalten. Ahora, vas a pedirle una vez más a writesonic que escribe una conclusión para este artículo con un llamado de acción de manera que las personas hagan clic en tu link afiliado y compren el producto. Entonces, vienes al traductor de Google y vas a tipear así. Escribe una conclusión sobre la dieta del batido, programa de pérdida de peso rápida de 21 días, con un llamado de acción para que las personas hagan clic en el link dentro del artículo. Lo traduces al inglés dentro del traductor de Google, lo copias y lo pegas aquí en writesonic, presionas Enter y esperas un par de segundos para que este bot haga su trabajo. ¡Perfecto! Una vez que ya escribió todo el texto, lo vas a copiar y vienes nuevamente a tu página web, lo vas a pegar al final del artículo y aparte también vas a poner así, Click to get access to the best 21-day shake diet. Que en español dice, haz clic para obtener acceso a la mejor dieta de batidos de 21 días. Entonces, lo que vas a hacer es venir de nuevo a Clickbank y vas a copiar tu link afiliado de ese producto. Vienes de nuevo aquí a la edición de la página web, seleccionas aquí donde dice Click to get e insertas allí tu link afiliado y luego vas a poner ese call to action o llamado de acción en negritas y en cursiva para que resalte. También puedes ponerlo un poco más grande, obviamente. Lo que tienes que hacer ahora es copiar ese llamado de acción y pegarlo en varias partes a lo largo del artículo. Perfecto. Entonces, ya tienes listo el artículo. Lo que tienes que hacer ahora es reemplazar la imagen. Aquí donde dice imagen principal, para eso vienes nuevamente a pexels.com y tipeas en la barra de búsqueda algo como smoothie diet o algo así. Presionas enter y ahora puedes elegir entre todas estas diferentes imágenes o también puedes venir a Clickbank y echar un vistazo a los recursos para afiliados de ese producto. Pero como ejemplo, solamente voy a seleccionar una imagen de aquí de Pexels. La descargas a tu computadora y vienes aquí a tu página web. Haces clic en reemplazar y subes la imagen que acabas de descargar. Ahora tienes que asegurarte de cambiar esta parte de aquí que dice resumen de la publicación ya que eso es lo que aparecerá en las primeras líneas del artículo. Y lo que puedes hacer es copiar algún fragmento de aquí del artículo que podría ser esta primera parte. Copias y pegas. No tiene que ser demasiado largo. Quizás dos o tres líneas es más que suficiente. Perfecto. Ahora haces clic en la parte superior donde dice save y ya puedes ver que se guardó. Haces clic en la parte izquierda donde dice páginas, ¿ok? Y vas a caer aquí en la página web en sí. Puedes ver que está el título que agregaste, o sea, la imagen que sacaste de Pexels y un par de líneas del artículo. Este proceso lo vas a repetir una y otra vez con todos estos artículos que aparecen aquí abajo. Exactamente como acabo de mostrar. Y una vez que ya hayas terminado todo, vas a hacer clic en la parte superior derecha donde dice publicar y si te fijas en la parte superior donde está la URL, aparece el nombre que le pusiste a la página web. Entonces haces clic donde dice publicar en dominios, esperas unos segundos mientras se guarda y luego puedes ver que la publicación fue exitosa. Lo que vas a hacer ahora es darle clic a la URL de tu página web justo donde está el botón pequeño de la flechita y vas a caer en tu página, en tu sitio web. Así es como lucirá. Obviamente tienes que editarla y cambiar todos estos artículos. Recuerda que yo solamente te mostré un ejemplo de cómo hacerlo con el primero que está aquí. Eso no te tomará mucho tiempo. Literalmente puedes hacerlo en menos de 20 minutos y ya tendrás una página web con la que podrás ganar mucho dinero con el marketing de afiliados. Puedes hacer clic en el artículo que creamos hace unos momentos para que veas cómo queda y lo que va a pasar es que a medida que las personas lean el artículo, se desplacen hacia abajo, vean tu call to action o tu llamado de acción para que adquieran esta dieta de batidos, o sea, el producto de Clickbank o de cualquier otra página de marketing de afiliados y tú ganarás una comisión por eso. Recuerda que de nada te sirve mirar mi linda cara porque mirar mi linda cara solamente te dará felicidad, más no te hará ganar dinero. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ganar dinero? Es aplicar esa estrategia al pie de la letra, equivocarte, volverte a equivocar, volverte a equivocar hasta tener resultados. Es así como nosotros, los emperadores, emperatrices digitales, ganamos por internet porque tenemos que aplicar, aplicar, aplicar y si nos equivocamos es por nosotros y si tenemos resultados también es por nosotros. Aquí no hay culpa. Estás advertido. ¡Let's go! Puedes hacer click para que veas que directamente las personas serán redirigidas a la página de ventas del producto y lo mejor de todo es que tú no tienes que escribir todo este artículo porque eso lo hará WriteSonic for you. También puedes utilizar el chat GPT, obviamente, eso lo he mencionado muchas veces, pero esta herramienta WriteSonic me encanta porque es directa al grano, lo cual te ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, repito, lo que tienes que hacer es editar tu página web y modificar todos estos artículos que están aquí y en cada uno de estos artículos agregar un producto diferente. Seguro te estás preguntando, pero Franco, ¿cómo se supone que haré que las personas ingresen a mi página web? Es muy, muy sencillo. Por supuesto que necesitas atraer tráfico a esta página que acabas de crear. Hay varios lugares donde puedes hacer eso, pero el mejor de ellos es Mr. YouTube. Obviamente, requiere un poco más de trabajo porque tendrías que crear un canal, crear videos. Si te pegas en la barra de búsqueda Smoothie Diet, presionas Enter, puedes ver todos estos videos que aparecen aquí. Tú puedes hacer exactamente lo mismo, pero hacer como una especie de reviews o reseñas, revisiones de los productos que vayas a promocionar. Videos así reciben muchas, muchas vistas, como puedes ver aquí, desde un millón, cuatro millones, 22 mil vistas también. O sea, no tantas, pero 22 mil vistas. Imagínate que solamente 10, 20 o 30 personas compren. Estamos hablando de cosas serias. Y lo bueno es que no tendrías que pensar o crear el contenido porque para eso tienes a Writesonic o inclusive al ChatGPT y luego podrías utilizar una plataforma como invidio.io para crear esos videos fácilmente. De hecho, en mis videos anteriores he mostrado cómo puedes utilizar esa herramienta de inteligencia artificial para crear videos. Y lo que tendrías que hacer es poner la URL de tu página web en la descripción de cada video, donde las personas pueden ir para aprender un poco más acerca de ese producto y lo más probable es que hagan clic en el call to action para comprar el producto. Este es un muy buen nicho porque las personas siempre están buscando cómo tener un mejor aspecto físico. No crees cómo bajar de peso rápidamente y perder esos kilitos de más y tú tienes la solución a ese problema. Otro lugar donde puedes obtener tráfico gratis es en Quora.com. Esta plataforma es como una especie de motor de búsqueda barra foro o red social al mismo tiempo, diría yo. Las personas vienen aquí a responder y hacer preguntas sobre diferentes temas. Entonces, lo que puedes hacer es venir aquí y comenzar a responder preguntas relacionadas con el producto que estás promoviendo. Que en este caso es de la salud, pérdida de peso, dietas, etc. Lo que tienes que hacer es tipear aquí en la barra de búsqueda cosas como The Best Way to Lose Weight que en español significa La Mejor Manera de Perder Peso. Presionas Enter y te aparecerán diferentes preguntas que si no quieres responder tú mismo o te da mucha flojera escribir, simplemente copias esas preguntas, vienes a WriteSonic o al ChatGPT y le pides que las responda por ti en inglés. Como puedes ver, no tienes que ser un experto o experta. Es muy, muy sencillo. Solo copias la pregunta, vienes a WriteSonic, ChatGPT, la pegas, esperas un par de segundos mientras la escribe, copias esa respuesta, vienes a Quora y la respondes haciendo clic donde dice responder, pegas la respuesta y agregas un call to action, llamado de acción, que diga algo como Haz clic aquí si quieres saber cuáles son las mejores dietas para perder peso rápido. O mejor aún, para que las personas no vean que eres alguien desesperado que solo tratas de venderles algo, puedes poner algo como Ve al link de mi descripción para que aprendas mucho más sobre cuáles son las mejores dietas para perder peso. Y entonces en tu perfil de Quora vas a agregar la URL de tu página web que creaste donde están los diferentes artículos que incluyen los productos que estás promoviendo como afiliado. Ahora, quiero que sepas que esto aplica para cualquier nicho. Es cuestión de que te tomes el tiempo de hacer una investigación y averigües cuáles son esos nichos que tienen mayor demanda en el mercado. Y es así como puedes ganar 100 dólares diarios o 3 mil dólares todos los meses con el marketing de afiliados. Y te lo voy a decir una vez más, el dinero no te va a caer del cielo por mirar mi linda cara y escuchar mi hermosa voz. Tienes que tomar acción y hacer que suceda. Oh, yes. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, dale me gusta y del mismo modo, hazme saber ahora mismo en los comentarios qué es lo que tú harías si ya ganases 3 mil dólares mensuales, lo que equivale a 100 dólares diarios. ¿Qué es lo que harías con esa cantidad de dinero si es que ya la estuvieses ganando por internet? Respondo a todos los comentarios. Se despide. Franco Dorival. Hasta un próximo video. Chao. Chao.